La Asociación Científica Médica Universitaria ACMUN de la Universidad del Magdalena, conformada por estudiantes del programa de medicina, llevó a cabo una jornada de tamizaje cardiovascular dirigida a estudiantes, docentes, trabajadores de la alma mater y ciudadanía en general. La idea de este stand fue realmente atraer a los estudiantes para que conociera un poco acerca de los diferentes métodos anticonceptivos que existe y también sobre las prevenciones que tienen en las ITS. Esto más que todo es rutinario para hacer un seguimiento y poder actuar de manera rápida y eficaz. Fueron más de 15 futuros médicos, miembros de la asociación y estudiantes voluntarios de diversos semestres que lideraron esta actividad de extensión y proyección social, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación académica y demostrando su compromiso con el territorio. Precisamente hace parte de los lineamientos misionales de nuestra universidad. La institución educativa debe estar conectada con su entorno, debe estar conectada con los procesos sociales, comunitarios, culturales, de prevención en todos los aspectos psicosociales, educativos. Estoy muy complacido de ver que en la Universidad del Magdalena se están brindando espacios complementarios a los educativos para que los estudiantes puedan poner en práctica con la misma comunidad sus habilidades, pero sobre todo también que nos puedan brindar un ambiente de bienestar para las personas que estamos aquí en la universidad. La Asociación Científica Médica Universitaria de Unimagdalena, desde su conformación legal, ha liderado 25 iniciativas para atender problemáticas de salud en las comunidades y en los próximos días realizarán intervenciones en distintos puntos de la ciudad. Muy bien, me alegra mucho que este espíritu continúe en el transcurso de su vida profesional, de servir. Nuestros estudiantes de medicina son jóvenes que se interesan por el cuidado de las personas, la familia y la comunidad. Son jóvenes que siempre están prestos a atenderlo a uno, siempre tienen como una buena disposición, siempre a atender las necesidades del público en general. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.